¿Qué es el pastor Iván Reyes? ¿Qué es el pastor Iván Reyes? El pastor Miguel Núñez que nos acompañó desde el principio y la verdad nos va a seguir acompañando así que tenemos la verdad una gratitud enorme también para Dios obviamente para su siervo al pastor Miguel Núñez y esta conferencia sabemos que es un granito de arena más no creemos sería ostentoso decir que esta es una conferencia que va a transformar absolutamente las cosas sino que es un granito más de otros esfuerzos que se hacen en diferentes partes del país con la finalidad de poder volver a las escrituras por eso se llama caminamos por una senda marcada porque la senda está claramente marcada que la desviación de la iglesia se ha producido después de los 199 años después de la reforma ese es un hecho y por eso nosotros estamos llamando a volver a las escrituras volver a las fuentes como dijo un humanista poco tiempo antes de la reforma de tal manera que esa es la finalidad principal y al mismo tiempo volver a las escrituras es volver a la centralidad del Evangelio nosotros quisiéramos que la iglesia pueda colocar su énfasis en eso en el Evangelio la cruz de Cristo lo que vamos a compartir posteriormente también y no a veces en minucios en cosas que no tienen mayor trascendencia y que producen más división producen más orgullo más jactancia que es lo que realmente debe ser como recién veíamos y escuchábamos al pastor Salvador Gómez que es la gloria de Dios nosotros queremos eso que la gloria de Dios sea efectiva en la práctica en los hechos no sea simplemente un eslogan una figura retórica sino que sea efectivamente algo concreto en la vida de la iglesia en Chile Amén y en base a esto doctor sabemos que se va a seguir desarrollando ¿cierto? pero usted ha percibido básicamente el impacto que está generando movimientos como estos en Chile considerando que 500 años atrás que vamos a cumplir ya de la reforma este otro año prácticamente Latinoamérica y específicamente en Chile se encuentra en pañales respecto a esta doctrina sin duda es decir el año pasado ya tuvimos muchas consecuencias gratas el señor produjo en realidad efecto con su palabra y hay gente que se ha comunicado y que tiene el propósito de poder recibir por ejemplo instrucción teológica recibir recibir también una capacitación para poder enfrentar esta última parte digamos del proceso en una forma correcta sabiendo que el señor viene en cualquier momento considerando el hecho de que estamos en una sociedad en crisis absolutamente y también reconociendo que la iglesia no está muy bien también en ese sentido y por eso es que nosotros queremos y esta es una primicia lo voy a decir posteriormente pero queremos la verdad el próximo año hacer una capacitación en predicación expositiva para pastores solamente para pastores y no más de 50 porque son talleres de predicación expositiva y por consiguiente trabajar con más de 50 personas se hace un poco más difícil pero con qué fin con el fin de que esas personas que no tienen capacitación en predicación expositiva puedan aprender a desglosar un texto a saber cómo se llega a lo más cerca del pensamiento del autor original para poder transmitir la palabra de tal manera que cuando nos subamos a un púlpito podamos decir sí, estamos proclamando lo que Dios dice no lo que nosotros creemos que Dios dice Pastor para cerrar agradecerle por su tiempo como lo dijimos entendemos que están los tiempos bien apretados en general de la conferencia y bueno desearle que Dios guarde su vida que se recupere de esa lesión que nos enteramos por ahí al verlo caminar pero estamos con el corazón gozoso contentos alegres por toda la instrucción bíblica que hemos recibido y más que todo agradecerle unas palabras finales en este sentido bueno creo que dirigirme a todos aquellos que quizás en algunos casos rechazan por ejemplo la doctrina de la gracia a priori sin considerar lo que realmente es pensando que quizás es una nueva moda quizás es un movimiento simplemente que se está produciendo y la verdad es que no porque proceden directamente de las escrituras cuando uno va a las escrituras se da cuenta que el Señor habló de esa manera influyó de esa manera y es teología bíblica y que volvamos a eso y entonces vamos a ver el efecto en nuestras propias iglesias la transformación de vidas el cambio en la visión y la conmovisión como se ha dicho acá de lo que como tenemos que interpretar la sociedad cambia absolutamente cuando entendemos la doctrina de la gracia y desde allí podamos empezar a contribuir a la edificación de la iglesia pastor muchas gracias muchas gracias